Con mucha expectativa y gracias al esfuerzo de los presidentes comunales, sobre todo de la localidad de San Jorge, San Jerónimo Norte, Las Tunas, Fran y San Agustín, mañana empezamos con un nuevo recorrido que une estas localidades. En principio vamos a tener tres frecuencias diarias y, bueno, te repito, con mucha expectativa. En realidad es mucha expectativa porque hay muchos chicos, sobre todo, que estudian en diferentes localidades y que necesitan de ese transporte. Sí, gente que estudia, gente que trabaja, o sea, esto va a ampliar las frecuencias horarias que existen actualmente con la otra prestadora, o sea, no se va a resentir el servicio existente, sino que va a haber más oferta para la gente que habita en esas localidades. ¿Fue una gestión que hicieron las diferentes autoridades de estas localidades con la empresa y por eso se pudo dar esta incorporación? Sí, exactamente. Es un pedido de hace mucho tiempo que estas comunas vienen gestionando hasta ante la Secretaría de Transporte y, bueno, en esta fecha, en este año 2019, ya casi culminando, recibimos la noticia desde la Secretaría de Transporte que nos autorizaban a hacer este nuevo recorrido. Y, bueno, para nosotros, para la empresa, es un desafío importante porque es una plaza nueva para nosotros, así que, te repito, estamos con muchas expectativas. En cuanto a las tres frecuencias que van a realizar, ¿recordás cuáles serían los horarios de salida? Sí, claro. Nosotros tenemos desde Santa Fe, por una cuestión operativa, el servicio inicia en Santa Fe a las 4 y media de la mañana. Después une Santa Fe con San Agustín, el horario está pasando 5 y 5 de la mañana. Por la localidad de Frank, a las 5 y 20, las Tunas, 5 y media, llegando a San Jerónimo Norte, 5 y 40. Este es el horario que regresa desde San Jerónimo Norte a las 5 y 50 de la mañana. Que entendemos que este es el horario que, bueno, la mayoría de los estudiantes y de la gente que trabaja va a ser de utilidad. Exactamente. Llega Santa Fe, tenemos tiempo estimado de llegada, 7 de la mañana. Esto va a depender un poco, bueno, ahora nos encontramos, porque pasamos por Santo Tomé con este recorrido y estamos con un tema de, en el puente, carretero, hay una obra que están haciendo y tenemos alguna de moda en todos los servicios. Entonces esto, de pronto, en el inicio nos va a complicar, o no sé si complicar, pero tener en cuenta que puede surgir alguna de moda en relación a esto. Exactamente. Y bueno, y después, ¿hay horarios por la tarde también? Tenemos dos frecuencias previstas por la tarde. Salimos de Santa Fe a las 2 de la tarde, llegando a San Jerónimo Norte 15 y 10. Y el regreso desde San Jerónimo Norte es a las 4 de la tarde hacia Santa Fe, llegando a 17 y 10. Y luego, una última vuelta por la tarde, salimos de Santa Fe, 6 de la tarde, llegando a San Jerónimo Norte 19 y 10, volviendo desde San Jerónimo Norte hacia Santa Fe a las 19 y 30. Estos horarios están publicados en nuestra página de Facebook. Perfecto. Así que cualquier duda, la gente puede ingresar a las redes de la empresa y poder consultar allí los horarios nuevos. Exactamente. También en las páginas comunales de Facebook de las distintas comunas también están publicados. Así que no va a haber inconveniente con eso, digamos, donde no lo publico. Finalmente, consultarle acerca de aproximadamente los costos que tendrá el pasaje de aquellos que quieran concurrir, por ejemplo, desde San Jerónimo Norte hacia Santa Fe o viceversa. Bien. Nosotros empezamos con una tarifa promocionada de 180 pesos. Esto es, San Jerónimo Norte y las Tunas van a tener la misma tarifa hacia Santa Fe. Perfecto. 180 pesos. 180 pesos. Recordamos que los estudiantes acceden al medio boleto. De pronto, si hay algún estudiante que tenga que generar algún trámite en su credencial, porque a veces los tramos no están habilitados, lo tienen que gestionar en la Secretaría de Transporte para evitar cualquier inconveniente, pero en nuestro teléfono de atención comercial está a disposición de cualquier duda que necesiten.